El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores, se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Presenta CNC Noticias Tuluá. Asesinado un mototaxista al interior de una vivienda en el barrio Las Américas de Tuluá. El área de patología del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe requiere con urgencia de un profesional. A causa de esto, hay represamiento en la entrega de más de 200 resultados médicos. Incremento cercano al 18% en precio de bebidas alcohólicas disgusta a comerciantes del centro del Valle. La medida fue aprobada por el Congreso de la República. En los deportes. Juan Sebastián Polgarín fue el único judoca tulueño que fue convocado por Coldeportes para integrar la selección colombiana de esa disciplina. Bolíbolistas tulueñas se preparan para representar al municipio en una competencia nacional en Pereira Rizaralda. Y en nuestra sección de Zona Rosa, Colegio Franciscano celebró 81 años de fundación con un colorido desfile que invitó a los tulueños a creer en la paz. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Esta es una nueva emisión de SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de Nuestra Gente. La mejor manera de darse cuenta de lo que está sucediendo en el centro y norte del Valle del Cauca. Muy buenas noches para todos, estos son los hechos del día. En el barrio Las Américas del municipio de Tuluá, un desconocido acabó con la vida de un hombre, quien se encontraba al interior de una vivienda en este sector de la ciudad. Los hechos se perpetraron en la calle 23 con carrera sexta. La víctima, de profesión mototaxista, se encontraba al interior de la vivienda cuando al parecer una persona ingresó y disparó contra la humanidad de Johnny Alberto Gil Zapata, de 32 años. La víctima recibió cuatro impactos con arma de fuego, ocasionándole la muerte en el lugar de los hechos. De esa nueva incursión sicarial, fue capturado el presunto agresor a quien se le incautó un arma de fuego calibre 38. Con este hecho, van 88 muertos en los que va a ocurrir el presente año en el municipio de Tuluá. Fueron capturados dos personas en el municipio de Tuluá, mediante un operativo anti-extorsión realizado por el GAULA de la Policía. Un joven de 22 años y otro de 18 fueron capturados en flagrancia sobre la transversal 12 con calle 25 cuando recibían el dinero producto de una extorsión que le realizaban a un comerciante de alimentos, a quien mediante llamadas telefónicas le exigían la suma de dos millones de pesos a cambio de no atentar contra su humanidad. Estos hombres fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri y a quienes se les dictaron medidas de aseguramiento intramural. La carencia de personal médico en una de las áreas más importantes del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá sigue causando el represamiento de los resultados, situación que fue expuesta por la patóloga de la entidad. Hace más de un mes y sin explicación alguna, la histotecnóloga que integraba el área de patología de esta entidad fue removida de su cargo, situación que ha generado el incumplimiento en la entrega de resultados a los usuarios. Esta área en este momento no tiene una persona vital para el funcionamiento que es la histotecnóloga o histotecnólogo y por esa razón se ha detenido la producción de los informes de patología porque si no hay histotecnólogo yo no tengo material para analizar. Estuvo hasta el último día de agosto, estuvo la histotecnóloga y pues yo creo que tenemos represadas por lo menos entre 200 y 250 biopsias hasta el momento. Aunque la especialista ha notificado sobre esta situación a los directivos de la institución, no ha obtenido respuesta alguna. Mientras tanto debe responder a las inquietudes de los pacientes. Nosotros podemos tener el resultado de una biopsia muy urgente teniendo la histotecnóloga aquí, estando yo aquí, lo podíamos sacar y lo hemos sacado, diagnósticos de cáncer de un día para otro. El problema es que ahora no sabemos cuándo, está indefinido el tiempo, ya tenemos más de un mes, nos quedó tejido de agosto sin procesar y hay cosas urgentes que deben salir, los pacientes vienen, se retrasan sus citas, no hay forma de hacer los informes. Ella pide celeridad en el proceso, pues el material podría echarse a perder. Yo lo que pido es responsabilidad en el manejo de los casos de los pacientes. Yo creo que sin desconocer la autoridad del gerente, pues no he podido entender, no he podido entender cómo quita una histotecnóloga sin tener listo la persona que la vea a suprir sabiendo, porque él es médico, sabiendo la necesidad, lo urgente, lo indispensable que es esta persona para que esto no se frenara. A esta grave situación se suman las precarias condiciones en las que deben trabajar para analizar estas biopsias, las cuales determinan el estado de salud de las personas que diariamente recurren a este servicio de patología. Recuerde que usted está viendo CNS Noticias desde Tuluá para el Valle del Cauca. El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley el cual aumentará el impuesto en un 25% al valor y en un IVA del 5% a las bebidas alcohólicas. Tras esta medida consultamos con las personas que venden licores en el municipio de Tuluá. Con ese impuesto se pretende aumentar los recursos que serían invertidos a la salud, deporte y educación en todos los departamentos del país. Eso es un absurdo, porque eso va a conllevar a que las licoreras y los estanquillos vayan a la quiebra, por cuanto los precios son exageradamente altos. Fuera de que el dólar, con el pretexto de la subida del dólar, nos subieron los licores, ahora con el pretexto de la ley nueva que acaba de aprobar el Congreso, pues nos van a llevar a la ruina. A principios de año fue la cerveza, a raíz de la compra que se vendió Bavaria, la cerveza subió como un 15%, y ahora con el impuesto que le van a aplicar nuevamente a la cerveza, entonces va a ser peor todavía. Me parece supremamente exagerado, porque la situación en este momento del país es de crisis general. Nosotros sabemos que el desempleo, la falta de oportunidades, digamos el pan de cada día, digámoslo así, en cierta forma de decir, y si nosotros con la cantidad de impuestos que tenemos, la carga tributaria que tenemos, nos la aumentan más, eso precisamente conlleva a que haya más desempleo. Por ejemplo, un negocio de estos, hablemos de este negocio, este negocio difícilmente da para subsistir. La ley de impuestos a licores también aprobó un salvaguardia a la industria, ya que los departamentos podrán prohibir el ingreso al aguardiente para proteger la industria licorera de Colombia, y en el caso del ron, solo aplica para la introducción de los mismos peor importados. Una jornada de inclusión vivieron los padres de familia, estudiantes y docentes de la institución educativa María Antonia Ruiz, actividad liderada por la Administración Municipal de Tuluá. Durante esta jornada que se adelantó en esta institución educativa, se realizaron varias actividades donde se fortalecieron diferentes procesos de inclusión en los colegios. Esta es una jornada descentralizada, enfocada en la inclusión educativa, y en la cual contamos con todo el apoyo del equipo de necesidades educativas especiales del municipio, y me parece de vital importancia porque permite empezar a fortalecer esos procesos inclusivos desde las aulas, y que respondamos a las necesidades individuales de nuestros niños. En el desarrollo de esta actividad, fue de vital importancia el acompañamiento de los padres de familia, pues ellos tendrán que estar atentos al proceso formativo de sus hijos. Una muy buena asistencia por parte de los padres de familia, en la charla y en el taller que se dio a primera hora sobre estilos de crianza, entonces ha habido una muy buena acogida, y ahora tenemos una capacitación para docentes. Esta función se ejecuta en diferentes instituciones educativas de Tuluá, esto tras realizarse la identificación de diferentes factores que se tratarán con la población estudiantil. Lo que hemos venido trabajando, de lo que vemos de necesidades en la institución, entonces se hace como un filtro, no solamente es de parte del equipo, sino de los docentes, de la parte directiva de la institución, y se llega a un acuerdo del tema, ¿no? Y pues como ahorita vemos que los niños andan tan inquietos con tanto tema, se hace un glosario amplio donde abarque todo lo que es la parte de lo que ellos tienen estas inquietudes. La jornada de inclusión que se llevó a cabo en la institución educativa María Antonia Ruiz abarcó todos los grados desde transición hasta el grado 11, con diferentes talleres y capacitaciones que también recibieron los docentes. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. Nuevamente les recordamos a todos nuestros televidentes que pueden seguir la transmisión de CNS Noticias en tiempo real a través de nuestra página web www.teluroproducciones.com Igualmente nos pueden encontrar en Facebook como CNS Tuluá y a través de Twitter, arroba teluro CNC. En nuestro panorama regional de CNS Noticias les presentamos los hechos más relevantes judiciales en las últimas horas en las diferentes ciudades del departamento. Entre estos se destaca la incineración de un camión. En el barrio Cámbulos de la ciudad de Cartago fue capturado Mauricio López, de 34 años, conocido con el alias de Bobis, presunto integrante de la banda delincuencial Los Flacos. Esta persona es indicada de haber asesinado a un ciudadano en el mes de septiembre. En el corregimiento de El Bolo fue capturado un hombre de 29 años a quien se le incautó un pantalón pixelado de uso privativo de las fuerzas militares. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía 151, seccional Palmira. En la vía hacia el puerto de Buenaventura, a las 5 de la mañana de este miércoles, un camión que transportaba madera se vio envuelto en llamas, muy cerca al municipio de Lobo Guerrero. Al parecer el vehículo se dirigía hacia la ciudad de Cali. La conflagración fue controlada por bomberos voluntarios. En esta emergencia no se reportaron personas lesionadas. Las autoridades investigan las causas de este incendio. Fue capturado un adulto mayor tras intentar agredir con arma cortopunzante a dos de sus nietos. Hasta un centro psiquiátrico de Pereira debió ser trasladado un hombre que intentó atacar a sus nietos con arma blanca en el barrio Bellavista. Desafortunadamente en el barrio Bellavista tuvimos una llamada de carácter urgente de una familia que estaba pasando por un gran problema, ya que el adulto mayor de la casa parece que de un momento a otro le dio algo en su cabecita y primero mató un perrito, luego trató de agredir a su nieto de 14 años, luego al de 17, y es así como la familia de él se comunica con la veeduría pidiendo un auxilio de carácter urgente para evitar que de pronto esto pasara a mayores. Es así como el día sábado hice presencia con comisaría de familia, se habló con personería y con el apoyo de la Policía Nacional pudimos sacar al señor Díez y del hogar, ya que él se había encerrado solito y había sacado a todo el núcleo familiar a la calle. Las razones por las cuales tomó la determinación inicialmente de asesinar al canino y después atentar contra sus dos parientes no son del todo claro. Lo encontramos en un estado bastante alterado, la policía pues tuvo que esposarlo para poderlo traer al hospital donde allí el médico de turno lo estabilizó. El departamento del Valle del Cauca fue el primero en el país en reconocer a la comunidad LGTBI. Este suceso se desarrolló hace 10 años. Fue hace 10 años cuando el Valle del Cauca se convirtió en el primer departamento del país en reconocer y visibilizar a la población LGTBI. Hoy sus líderes reconocen ese esfuerzo que visibilizó a esta comunidad y abrió espacios para su participación en diferentes escenarios. Fue un espacio muy importante porque por primera vez la gobernación del Valle del Cauca hizo inversión social y nos creó esta adecuación institucional desde la Secretaría de Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual. Los avances son tales, aseguran sus líderes, que muchos de los que han sido capacitados ya son operadores de proyectos. La comunidad LGBT se sienta un ciudadano de primer nivel, que participen en las convocatorias de los gobiernos, en los análisis de los planes de desarrollo. El sector LGTBI ha sido un ejemplo de transformación social, considera la Secretaría de la Mujer, Equidad de Género y Diversidad Sexual. Hoy quiero felicitar a la comunidad LGTBI porque ya son 10 años donde se firmó el Acuerdo Voluntades, donde gracias a eso podemos ver reflejado en el Plan de Desarrollo todos los planes y proyectos que tenemos para fortalecer la comunidad. Tras una década, la comunidad LGTBI del municipio de Tuluá reconoce la importancia de este acuerdo ya que gracias a este se reconoció y se visibilizó este grupo poblacional. Este miércoles se cumplen los primeros 10 años desde que el departamento del Valle del Cauca reconoció a la comunidad LGBTI y decidió abrir espacios para su participación ciudadana. Bueno, hay que tener en cuenta que esta figura se reconoce, como tú decías, hace 10 años, pero desde el 91 se empieza ya a despenalizar el tema de la homosexualidad en Colombia, ¿no? Nos demoramos un poquito, pero sin embargo creo yo que ha sido una cosa muy importante, ha sido un proceso en donde hemos podido tener el acompañamiento de la administración departamental y a su vez de las distintas administraciones municipales. Nos falta mucho, ya tenemos una política pública departamental que difícilmente se implementa, pero no, hay que seguirle dando y en eso estamos, en la lucha de que los derechos se restituyan completamente. Esta comunidad viene luchando por espacios de inclusión y en muchos casos ya han sido escuchados y cuentan con secretarías dentro de la administración departamental y municipal. Pues la situación aquí en Tuluá es compleja, la situación aquí en Tuluá es compleja, hace poco, no sé si ustedes ya sabían, un grupito de chicos de una fundación de aquí de Tuluá han sido amenazados, hace poco me enteré que les había tocado salir de la ciudad, igual se les está haciendo el acompañamiento desde la policía, desde la oficina de diversidad, pero pues es complejo porque no somos fuerza pública, entonces de pronto no podemos cobijarlos de la manera en la que esperaríamos poder hacerlo cuando se presentan ese tipo de casos. A pesar de los logros obtenidos en materia legal, los miembros de esta comunidad esperan seguir trabajando para darle mayor apoyo y reconocimiento a los LGBTI. Los empleados del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá hacen una denuncia pública por el incremento salarial que se les está haciendo, pues aseguran está por debajo del incremento que ordena la ley nacional. Como es común, cada que inicia un año se hacen reajustes salariales que proponen aumentos a los empleados del sector público. El reajuste para los empleados públicos del sector salud en el 2016 fue por ley nacional de 7,67%, pero a los empleados del Hospital Departamental Tomás Uribe se les está haciendo un reajuste de solo el 3,5%. Los empleados del hospital están pidiendo por medio de asambleas permanentes a la Junta Directiva que reevalúen esta decisión. Bueno, en este momento las asambleas permanentes primero que todo se hacen es pidiendo nuevamente que se reevalúe ese punto del incremento salarial, que nos hemos expuesto ni siquiera a una renegociación de un 3,5, un 5, un 6, ni a un 7, ni nada, sino que se dijo que 3,5, dándole claridad pues de que el hospital está en un programa de ajuste fiscal y financiero y que es un programa que tiene que durar 3 años, 4 años, perdón, y que lo máximo que pueden incrementar es 3,5. Pero vuelvo y lo reitero, nosotros nos hemos venido dando la pela durante muchos años por este incremento. Queremos hacer unas asambleas permanentes para llegar a un diálogo, una negociación y que ojalá tenga un feliz término antes de volver nuevamente a iniciar acciones sindicales donde lleve un cese de actividades o donde lleve nuevamente a perjudicar a los usuarios. Hoy lo que queremos es que la gobernadora venga, se siente con nosotros y que nuevamente retomemos el tema y que lleguemos a un feliz término. El ajuste salarial debió hacerse desde enero del 2016 y hoy, iniciando octubre, aún no se ha recibido aumentos en los sueldos, situación que perjudica los bolsillos de los empleados. Nos aguantamos 10 meses sin que nos hagan un incremento salarial y aparte de que esperamos 10 meses, el día que nos hacen el incremento, pues nos lo bajan al 3,5. O sea, de enero a octubre son 10 meses donde nosotros dimos la espera justamente porque esperábamos que dieran un ajuste salarial valga la redundancia justo, pero realmente lo único que hicieron fue atentar contra la estabilidad económica de los trabajadores del Hospital Tomás Juris. Este no es el primer año en que los empleados del hospital se ven afectados por el desfalco en los porcentajes de aumento en sus sueldos, pues en años pasados también se ha recibido aumentos muy por debajo de lo pactado a nivel nacional. Aquí en CNS Noticias les presentamos los indicadores económicos del día. Ya regresamos. Hoy 5 de octubre le damos la bienvenida a toda la información deportiva. Empezamos. El Bolívar Femenino Tulueño se prepara para una nueva competencia. Se trata de la Copa organizada por un colegio de la ciudad de Pereira, la cual tendrá acciones de fin de semana y contará con la participación de los mejores clubes de la región. Como ya es costumbre, el Bolívar Femenino Tulueño se viene destacando en la región, por lo que las jugadoras del Corazón del Valle son constantemente invitadas a las mejores copas organizadas en el país. El objetivo como tal es llegar siquiera a la semifinal. Claro, todo el mundo queremos ganar, pero hay que ser realistas y es buscar un buen punto. Necesitamos que las niñas que están nuevas en el equipo comiencen a tocar lo que es un torneo de verdad. Entonces, eso es básicamente, que el equipo se vaya compenetrando poco a poco, ya que tenemos dos torneos más. Prontamente sería el mes de noviembre la Copa Scumper aquí en Tuluá y la Copa María Auxiliadora en la ciudad de Cali. Las deportistas, conocedoras de sus fortalezas, saben que en este torneo deben dar lo mejor de sí y aprovechar la competencia para corregir sus falencias y llegar fortalecidas a los próximos Juegos Departamentales. La fortaleza acá es mucho el primer ataque, la cual es el saque. Tenemos mucho de eso, tenemos otra debilidad, la cual es el recibo, pero igual es también mucho de la líder, de la capitana, y pues ya mover el equipo dependiendo de que no se baje. Y pues ya, este torneo es muy difícil, tiene varios rivales y pues esperamos llegar hasta el final. El equipo se encuentra en formación y es clave la integración de sus piezas, por lo que será de gran ayuda la Copa Cala Sands. Bueno, el primero objetivo que tenemos es ir a fogear más el equipo para entendernos mejor. Y otro objetivo que tenemos es preparar el equipo para el torneo que queremos asistir, que es el Interligas que se hace en Cali. Este torneo se cumplirá en la ciudad de Pereira, entre el 7 y el 9 del presente mes, y en la sexta versión del mismo. Esperemos los mejores resultados para esas voleibolistas tulueñas. Continuando con más información, el judoca tulueño Juan Sebastián Pulgarín, categoría sub-18, regresó al corazón del valle, luego de cumplir con el llamado hecho por la Selección Colombia. El deportista tulueño se mostró satisfecho por los resultados de la convocatoria. Contento, luego de retornar a Tuluá, se mostró el judoca Juan Sebastián Pulgarín, quien cumplió con su primer llamado a la Selección Colombia de la modalidad. Fue una muy bonita experiencia, ya que pudimos observar todos los errores que teníamos, y con las pruebas que nos hicieron, poderlas corregir en el transcurso de los días que nos quedan. Pulgarín estuvo en la capital de la República durante cinco días, donde le fueron realizadas pruebas médicas y deportivas para conocer su nivel actual. La parte deportiva es una gran experiencia, porque pudimos observar todos los detalles que teníamos malos, y así corregirlos con los exámenes que nos hicieron en la personal, conocer y compartir con los otros deportistas. El reto para este buen deportista tulueño es corregir las falencias que fueron encontradas por los entrenadores de la Selección Colombia. Para las otras competencias, por eso se hacen estas concentraciones, ya que todavía faltan tres concentraciones más, entonces, para corregir todas esas fallas que tenemos, y así salir adelante. El próximo viaje para una nueva cita con la Selección Colombia será a finales del mes de enero del próximo año, donde el tulueño es para llegar fortalecido de la parte mental y deportiva. Este domingo, 9 de octubre, se realizará en Zarzal, norte del valle, la final de la Copa Valle del Ciclomontañismo, en la que Tuluá tendrá la participación de al menos 30 deportistas. Esta válida que se cumplirá en el norte del departamento es la última prueba para conocer quiénes serán los campeones departamentales, y entre ellos varios tulueños cuentan con posibilidades. Aquí se van a definir los tres primeros lugares del departamento en cada una de las categorías, y pues nosotros, gracias al excelente trabajo que se ha venido realizando durante el año, tenemos varios deportistas que están en la disputa de ese primer lugar en cada una de sus categorías. Los deportistas conocen la dificultad de la pista, por ello se preparan con tenacidad para darle un título a su club y al corazón del valle. Pues hemos venido trabajando muy fuerte para afrontar lo que es la final de la Copa Valle, venimos de segundo en la general, vamos a defender el segundo lugar. Para esta última válida departamental, ya hemos una buena preparación durante todo este periodo que ha transcurrido, y pues con esta preparación que tengo, espero tener unos buenos resultados en la última válida. La meta del entrenador del club Acofis Mountain Bike es que tres de sus pupilos obtengan el título departamental en las diferentes categorías en las que participarán. De otro lado, Alexis, el pulpo Viera, volvió a volar debajo de los tres palos. El ex arquero de la América de Cali, herido por fleteros que intentaron hurtar sus pertenencias, mostró en sus redes sociales su gran recuperación. Alexis Viera vivió un momento difícil en su vida, el día que recibió un disparo, que al principio lo dejó en la cama y luego sin poder caminar bien. Pero su recuperación continúa, y el guardameta compartió un video en sus redes sociales donde muestra su avance, a tal punto que ya ataja algunos balones. El uruguayo ha sabido afrontar este infortunado hecho, y lentamente se recupera. La actitud, el trabajo diario para mejorar y su fortaleza han sido la clave para ya haber dado sus primeros pasos. Pero caminar no fue suficiente para Viera, por eso intentó volar bajo los tres palos y lo logró. En un video que compartió en sus redes sociales, el pulpo mostró su felicidad por volver a atrapar un balón con una buena estirada, un paso gigantesco en la recuperación de Alexis. Recuerda que toda esa información la puede encontrar a través de Facebook como cnctuluá, y en Twitter como arroba telurocnc. Hasta aquí toda la información deportiva, hacemos una pausa y regreso a toda la información cultural y de entretenimiento en Zona Rosa. Del 7 al 14 de octubre, la UCI va a realizar la octava versión del Festival de la Imagen y la Palabra, que se ha posicionado como uno de los eventos culturales más concurridos por los Centro Vallecaucanos. Con el fin de que Tuluá tenga oportunidad de intercambiar experiencias, opiniones, oír a los grandes cultores del arte, la cultura nacional y ahora también internacionalmente. El festival se iniciará este viernes 7 con un taller de poesía que se extenderá hasta el 8 de octubre, dictado por un poeta español. Un taller de poesía que va a orientar un poeta español, que se llama José Alias, poeta y actor español, y el taller va a versar sobre poesía e imagen. Este taller será gratis para quienes estén interesados, y va el viernes de 6 y media a 9 y media de la noche. Y el viernes 14 se cierra el festival con un gran concierto de música colombiana. Un concierto que es una primicia en Tuluá, en el centro del Valle, puesto que vienen Gustavo Adolfo Rengifo y Luz Marina Posada, unos grandes intérpretes y autores de música latinoamericana y de música andina colombiana. Cabe resaltar que esta actividad es totalmente gratis, y puede acudir cualquier persona que quiera disfrutar de esta gran festividad cultural. Hace 15 días, personas inescrupulosas entraron a la sede del Centro Educativo Especial Tuluá, donde hurtaron varias herramientas de trabajo y elementos educativos para los niños con necesidades especiales que allí estudian. El Club Rotario realizó una donación al centro para reponer parte de lo que se robaron. Hemos querido, como Club Rotario Tuluá, hacer una donación al CEP, Centro de Educación Especial de Tuluá, con motivo a un robo que tuvieron hace unos 15 días aquí en la Casa Rotaria, y que se le lleva algunos elementos de suma importancia, por supuesto, para la pedagogía de los niños, como el videovín, algún portátil, alimentos, dudas didácticas. El gobernador rotario del Distrito 4271 estuvo presente en la entrega de esta donación que va acorde con los valores, compromisos y comportamientos sociales que promueve la organización Rotary International. El gobernador es una autoridad dentro de la organización y aprovechó para conocer todos los proyectos que el Club Rotario Tuluá realiza en la ciudad. La labor que está haciendo el Club Rotario de Tuluá, que inclusive el presidente puede ampliarla un poquito, es fundamental en el sentido que acabamos de ver un proyecto de gran sensibilidad social, que es el albergue del Buen Samaritano. Y ahora acá vemos este centro que me llamó mucho la atención, primero porque está direccionado hacia niños con cierta incapacidad. Y me comentaba la señora directora que también su fundamento, está su orientación de formación, muy loable, está también direccionada hacia los valores. El Centro Educativo Especial Tuluá está muy agradecido por las donaciones hechas por parte del Club Rotario y espera que con este dinero se pueda financiar los gastos y suplir las necesidades que dejaron los delincuentes con su robo. Es algo muy bueno para nosotros porque algunas cosas que tuvimos un percance de unos amiguitos de lo ajeno, entonces eso nos va a permitir recuperar algunas de las cosas que perdimos. Una vez más, el Club Rotario cumple con su propósito de prestar servicio humanitario en las comunidades para promover las normas éticas y de esta forma contribuir a fomentar la buena voluntad y la paz en el mundo. Para conmemorar al Santo San Francisco de Asís, fundador que rige los comportamientos y pensamientos de la orden franciscana y celebrar el cumpleaños número 81 del Colegio San Francisco de la ciudad de Tuluá, toda la comunidad académica realiza un desfile para dar homenaje a su santo patrón y apoyar la paz en el país. El Colegio San Francisco se ha permitido desde su espiritualidad impregnar en hombres y mujeres el sentido profundo de la paz y del bien como elementos fundamentales de la relación del ser humano. San Francisco es el santo de la paz, quien desde su espiritualidad en la edad antigua y en la edad media supo decirle a las naciones que el diálogo era lo fundamental. Y hoy en esta versión nosotros hemos querido rescatar eso, la paz como valor supremo. Aprovechando la oportunidad que el país está viviendo, estamos tratando de transmitir un mensaje de paz y amor, paz y bien, que es nuestro lema principal. En el desfile participaron 410 estudiantes del plantel educativo y contaron con el apoyo y el acompañamiento de bandas marciales, bloques de banderas y otras organizaciones que hicieron de este desfile algo solemne. No para nosotros es algo muy importante, ya que la mayoría somos de 11 y en nuestro último año, entonces tenemos mucho sentido de pertenencia y tenemos que hacer la mejor representación de nuestro colegio. Aplaudimos y apoyamos estos espacios en donde se reúne la comunidad para rendir homenaje a los valores que deben regir la sociedad. Bienvenidos a la campana aquí en CNS Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Habitantes de la carrera 27 con calle 40 en la ciudad de Tuluá le piden a gritos a las autoridades locales que reparen esta señal de tránsito ubicada a un costado de la vía, la cual indica que se debe tener precaución porque hay un colegio en el sector. Esta fue dañada hace varios meses por desconocidos y hasta el momento por ahí ni se han asomado los encargados. Mejor dicho, pónganse las pilas señores, eviten un grave accidente. Bueno, continuamos con más campanazos aquí en CNS Noticias. Estoy muy aterrada porque en diferentes municipios del centro del Valle del Cauca ya se han cumplido jornadas, pico y placa. Y en la ciudad de Tuluá todavía nada de nada. ¿Será que no se necesita aquí? ¿Será que no contamina lo suficiente o sencillamente es descuido de la autoridad competente? ¿O es que no les importa el medio ambiente? Sigo sonando la campana y también sigo hablando de movilidad. Pues esto sí me sorprende. Ocurrió en la vía Tuluá-Riofrío y este señor hizo caso omiso a la señal de pare. Como si nada, mejor dicho, que falta de conciencia y también de responsabilidad. Después no digan que es que no se regula bien el tráfico, si muchos de los conductores son los imprudentes. Bueno, señores, si suena nuestro último campanazo y es para las directivas del Hospital Tomás Uribe Uribe de la ciudad de Tuluá. Pues las condiciones en las que trabajan en algunas de sus dependencias son casi precarias. Miren ustedes. Esto es en el área de patología donde además de no contar con el personal completo, deben almacenar las pruebas en frascos que no cumple con las mínimas condiciones de calidad. Mucho ojo con esto, señores, porque deja mucho de qué pensar. Bueno, y hasta aquí todos los comentarios en la campaña y también nuestra emisión de noticias por el día de hoy. Los esperamos mañana con muchísima más información. Aquí en CNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Por ahora los dejamos con los hechos más importantes del día. Asesinado un mototaxista al interior de una vivienda en el barrio Las Américas de Tuluá. El área de patología del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe requiere con urgencia de un profesional. A causa de esto, hay represamiento en la entrega de más de 200 resultados médicos. Incremento cercano al 18% en precio de bebidas alcohólicas disgusta a comerciantes del centro del Valle. La medida fue aprobada por el Congreso de la República. En los deportes. Juan Sebastián Pulgarín fue el único judoca tulueño que fue convocado por Col Deportes para integrar la selección colombiana de esta disciplina. Bolibolistas tulueñas se preparan para representar al municipio en una competencia nacional en Pereira Rizaralda. Y en nuestra sección de Zona Rosa, Colegio Franciscano celebró 81 años de fundación con un colorido desfile que invitó a los tulueños a creer en la paz. Presentó CNS Noticias Tuluá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!